Todos sabemos que los hermanos gemelos son casi idénticos, después de todo comenzaron su vida a partir de una misma célula que se dividió en dos, así que comparten el mismo ADN e incluso suelen compartir un mismo saco gestacional y placenta. Pero entonces, ¿por qué hay hermanos que no son gemelos pero sí son casi idénticos? ¿Pero también hay hermanos que no se parecen en nada a pesar de tener los mismos padres? Todos los hijos de una pareja tienen el mismo ADN, mitad viene de la madre y mitad viene del padre, y una vez que se combinan se genera una nueva estructura de ADN. Debe quedar claro que la estructura del código genético queda fija desde la concepción, pero los niveles de actividad de cada gen pueden elevarse o disminuirse en las primeras etapas del desarrollo embrionario, y la epigenética es la ciencia que estudia cómo se modifican estos niveles. Uno de los descubrimientos más grandes ha sido que los genes no son independientes, sino que pueden influir unos con otros, y además el medio ambiente es un factor importante en la actividad genética. El ejemplo más claro de esta influencia se dio en lo que conocemos como el invierno del hambre en Holanda. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, la escasez y hambruna por el conflicto, llegó a niveles en los que las mujeres que estaban embarazadas se alimentaban con una cuarta parte de los requerimientos diarios. Esta hambruna le indicó a los fetos que el mundo era un lugar de escasos recursos, así que los genes que regulaban la altura de los bebés se redujeron y los que regulaban la capacidad de transformar los alimentos en grasa se elevaron. Debido a esto, esa generación de holandeses tuvo una menor altura y mayores problemas de obesidad. Pero lo que es aún más impresionante es que los hijos y nietos de esa generación han seguido desarrollando estas condiciones 70 años después, a pesar de que las madres han tenido embarazos completamente sanos. Como podemos ver, la estructura de los genes no se alteró, pero los cambios extremos en el ambiente modificaron los niveles de actividad genética que incluso fueron heredados de generación en generación. Aún no tenemos un conocimiento exacto sobre cómo funciona cada gen, pero lo que sí hemos aprendido es que incluso cuando una madre elige recibir óvulos donados de una mujer muy distinta a ella, lo más probable es que algunos o varios genes como la altura, color de piel, ojos y cabello reciban una fuerte influencia desde el útero y terminen teniendo varias características de la madre. Finalmente, es importante destacar que rasgos como la personalidad, manerismos y comportamientos se relacionan directamente a la crianza y el lazo irrompible que existe entre un bebé y sus padres, reforzando el refrán que dice que padre es el que cría y ama a sus hijos. Recuerda que en CREAFAM cuentas con especialistas para ayudarte a elegir la mejor opción para cumplir tu sueño. Gracias. 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 Gracias.